Luis Caputo, el ministro de Economía de Miley, anunció ayer que el dólar oficial va a pasar a ser 800 pesos y el Banco Central agregó que habrá una actualización mensual del 2%. En el boletín oficial comenzaron a salir los detalles del paquete de medidas que se anunció como un mensaje grabado bastante demorado, digamos así. Entre ellas salió un nuevo programa de incremento exportador que establece que las ventas al exterior se liquidaran 80% al dólar oficial de 800 pesos y un 20% al contado con liquidación, lo que da un dólar para exportar de 860 pesos. Pero lo que más ruido generó es que finalmente habría un aumento de retenciones en gran parte del agro, que pasaría a tributar 15%, y esto incluiría a la carne y a los cereales, por ejemplo, además a las economías regionales. Luego del anuncio trascendió que el aumento de retenciones va a alcanzar a todos los productos, menos a la soja, que pasaría a tener el 30% de retenciones. Con el reciente cambio, el dólar para importar va a terminar siendo de 940 pesos, ya que va a ser el dólar oficial más el impuesto país, por lo menos por un tiempo. ¡Gracias!